Es una muy, muy cordial venida a este taller práctico sobre el tema de tribunales de tratamiento de drogas. Estamos muy, muy honrados de tener representantes de 10 países participantes en este programa aquí presentes. Y también en nuestro meso de honor estamos muy, muy agradecidos de tener representantes de Canadá y Estados Unidos, dos países que han participado activamente en este programa, además del gran honor de tener con nosotros esta mañana el secretario general. Primero de todo, quería dar la palabra al representante de Canadá, don Alan Cullum. Alan tiene una larga trayectoria en temas de desarrollo, en temas de Latinoamérica. Ha sido un oficial de carrera del Ministerio de Relaciones Exteriores de Canadá por más de 20 años. Y quería dar a Alan la palabra. Gracias, Paul. Pero usted tiene mis palabras como parte de sus papeles. Y gracias. Muy buenos días a todos. Es un gran gusto y gran honor para mí para estar con ustedes esta mañana. Sin o con palabras, Paul, muchas gracias. Gracias por su participación esta mañana. Este taller es sumamente importante, no solamente para la OEA, pero sus países y Canadá, y Canadá también. Como Paul mencionó, tengo mucha experiencia en esta parte del mundo, pero con su permisión quisiera usar mi idioma materno-inglés para dar estos comentarios. Y los comentarios no son muy complejos y estoy seguro que usted puede entender mis palabras en inglés. Como siempre, es un honor compartir la mesa con la Secretaría General y mi colega, el señor Brownfield, de los Estados Unidos. Estamos trabajando muy cercanos y juntos como naciones y como colegas adentro de la OEA para promover este tipo de trabajo y con los resultados muy, muy positivos. Ambassador Simons, muchas gracias por permitirme decir algunas palabras para abrir esta sesión. Nosotros en Canadá estamos todos muy conscientes de la importancia de este tema y todos estamos muy conscientes de los altos costes que las drogas adecuadas tienen en nuestras sociedades y en nuestro desarrollo económico. Nosotros también estamos muy conscientes de lo que estamos muy conscientes de lo que estamos muy conscientes de lo que estábando en el problema de drogas adecuados. Nosotros estamos muy conscientes de que el trabajo de la drogas adecuadas es una estrategia que ofrece una manera muy positiva para avanzar. Nosotros también estamos muy conscientes de que hay diferentes tipos de las drogas adecuadas y que estos pueden ser adaptados a la situación específica, a las sociedades específicas que todos representan. Los primeros esfuerzos, como ustedes saben, fueron realizados en Florida hace 20 años. Y estos courts han sido sucesivamente adaptados en otros países para cumplir sus propios específicos específicos. Y mientras que yo no soy un experto en el campo, de lo que he aprendido de la drogas adecuadas en la experiencia de la drogas adecuada, han sido sucesivamente en reducir el crimen, han sido sucesivamente en rehabilitación de las drogas adecuadas en sociedad, y han reducido el riesgo de la drogas adecuada en nuestras sociedades colectivas. También hemos sido un participante y participante en la estrategia de la estrategia de drogas adecuada y plan de acción. Esto fue adaptado por CCAD y adaptado por los Estados Unidos de OAS en 2010-2011 y continuó a ofrecer una forma positiva y positiva en el problema de la drogas adecuada en los Estados Unidos. También me gustaría decir algunas palabras sobre el estudio de la drogas adecuada de la drogas adecuada, que fue producto del Summit de los Estados Unidos, que fue presentado por el secretario general a Presidente Santos en Colombia y fue discutido en la OAS General Assembly en Antigua, Guatemala. Esto se ve como un papel importante de trabajo y un gran contribución en este tema. Y tu estar aquí hoy y tu trabajo en los próximos tres días es bajo la umbrella de la plan de acción y el estudio de la drogas adecuada. Y nos esperamos a seguir con los dos importantes de trabajo en los meses, si no años, a continuación. Como le mencionó el Ambassador Simons, Canadá ha apoyado financiera el trabajo de CCAD, y este proyecto particular y otros, ha sido el resultado de una donación de 1.7 millones de dólares de canadiennes. Y nos estamos muy contentos de proporcionar estos recursos financieros y nos esperamos a los resultados muy exitosos. Y nos esperamos a los resultados coming out of them. So, on that, thank you very much. Muchas gracias por su participación. Es importante que ustedes están aquí en Washington y quisiera darles la más cordial bienvenida a Washington, a todos. And thank you again for allowing me to take the floor. Thank you very much. Muchas gracias, Alan. Ahora dejamos la palabra al embajador William Brownfield, que lleva unos dos años como subsecretario de Narcóticos del Departamento de Estado. también ha sido embajador en tres países del hemisferio, y igualmente tiene una larga, muy larga trayectoria en todo el tema de drogas y crimen. Bill. Señoras y señores, hay cierta justicia en esta reunión esta mañana, hace dos semanas más o menos. El secretario general tuvo la miseria de hacer toda su presentación ante el Wilson Center en inglés. Y hoy, a la insistencia del secretario general, voy a hablar yo exclusivamente en español. Y eso es para hibridar a los participantes de Canadá y de los Estados Unidos, que tendrán que usar los servicios de los intérpretes, por lo tanto. Distinguidísimo, señor secretario general. Distinguidísimo, señor embajador y viejo amigo Alan Cullum. Señoras y señores embajadores, diplomáticos y representantes ante la OEA. Distinguidísimo, señor Botticelli, Deputy Director for National Drug Control Policy, que veo yo escondido ahí en el rincón de esta sala. Distinguidísimo, señor director de CICAD, embajador Simons. Distinguidísimo, señores jueces y fiscales participantes en este programa y representantes del National Association of Drug Control Professionals. Muy buenos días y gracias por la invitación y la oportunidad de hablar con ustedes esta mañana por un par de minutos. Señoras y señores, como es evidente a todo el mundo en esta sala y en cualquier parte del planeta en este momento, el mundo está en proceso de un gran debate global sobre la política de droga y antidroga en todos los 194 países en este momento representados en las Naciones Unidas. Y como en cualquier debate, personas toman posiciones de legalización o prohibición, de resistencia o apoyo para la guerra contra la droga, de éxitos o fracasos totales y completos. Señoras y señores, yo les sugiero que en este debate, como en cualquier debate sobre cualquier tema en cualquier parte del mundo en cualquier momento, deberíamos comenzar el proceso buscando áreas de consenso. Y les sugiero que en este momento hay consenso sobre un punto fundamental. Y eso es que la detención y encarcelación no es la solución. Hay que buscar otros elementos para una solución que permite éxito y progreso en esta área. Y si ustedes no aceptan mi palabra, pueden ver el mismo comentario en documentos como el estudio de la OEA sobre el tema de droga y política antidroga presentado por el secretario general en el mes de mayo de este año, en la estrategia nacional del gobierno de los Estados Unidos presentado en la estrategia nacional del gobierno de los Estados Unidos presentado en el mes de marzo de este año, en el comentario del SAR antidroga de los Estados Unidos, Gil Kerlikowsky, que dijo hace unos tres meses, no podemos resolver este problema solamente con detención. Y si quieren escuchar las palabras de una persona aún más importante, por lo menos en mi cadena de comando y control, el presidente de los Estados Unidos dijo hace unos siete meses que la policía de los Estados Unidos tiene algunas cosas más importantes que detener personas por el mero consumo de marihuana. En otras palabras, señoras y señores, tenemos un punto de consenso y eso es que el problema de la droga ilícita es un problema de salud pública y deberíamos quizás comenzar con ese punto de consenso global. Ahora bien, para entrar en el sistema de salud pública en Estados Unidos, en Canadá, en Chile, en cualquier país del mundo, necesitamos un punto de entrada al sistema de salud pública. Y por lo menos en el país que represento yo, y francamente en casi todos los países que representan ustedes también, un punto de entrada para eso son los tribunales de tratamiento de drogas. Permítanme por un minuto más compartir algo de la experiencia de mi país de los Estados Unidos. Tenemos en este momento dos mil setecientos treinta y cuatro tribunales de tratamiento de drogas en los cincuenta estados más el distrito de Colombia, Colombia, donde estamos nosotros en este momento. Ahí, en cada uno de esos tribunales, tratamos de hacer una combinación de supervisión judicial, de tratamiento médico y científico con algunas restricciones para los participantes. Y el propósito de los tribunales es tratar la adicción, el problema de salud, y no problema de delincuencia, de criminalidad o de penalización. Tenemos, después de muchos años, la oportunidad de ofrecer algunas cifras. Setenta y cinco por ciento de los participantes en estos programas en los Estados Unidos no se ponen en situación de detención por lo menos por dos años después de la conclusión del programa. Calculamos que el programa de tribunales de tratamiento de drogas produce cuarenta y cinco menos delincuencia que otros programas como encarcelación. Calculamos nosotros que por cada dólar invertido por la comunidad, por los gobiernos federales y estadales de los Estados Unidos, recibimos un valor de tres dólares y treinta y seis centavos, en otras palabras, divisas de trescientos treinta y seis por ciento, con estos programas. Y calculamos que en los Estados Unidos, en los últimos seis a siete años, hemos visto una reducción en el consumo de cocaína y metanfetamina de casi cincuenta por ciento. Y no voy a sugerirles que toda la responsabilidad se debe a los tribunales de tratamiento, pero sí les insisto que es un elemento y elemento importante para ese resultado. Señoras y señores, nosotros, como el gobierno del embajador Cullen, queremos apoyar estos programas en todo el hemisferio. Nosotros también hemos dedicado casi un millón de dólares a estos programas por el CICAD y también por algunos gobiernos en programas bilaterales. Nosotros queremos decir, y lo digo en este momento, y lo ratifico y reitero, que en vez de tener argumentos y peleas sobre políticas antidrogas, deberíamos buscar soluciones por consenso. Sin duda alguna, los tribunales de tratamiento de drogas es una solución. Son ustedes los pioneros, los líderes en buscar estas soluciones en sus propios países y comunidades y sociedades. Lo que queremos nosotros son menos adictos y no más consumidores. Muchas gracias. Mucho éxito con este grupo de trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, Bill. Un discurso muy fluido, con un acento un poco gringo, pero bien fluido. Ahora, quiero presentar al secretario general, no necesitan ninguna introducción, pero solo para destacar que para la CICAD, para el mundo, digamos, de drogas, ha sido realmente alguien que ha apoyado mucho y que ha ejercido un gran liderazgo. Y quería agradecerle, creo que en los ocho años que lleva de secretario general, ha ido a todas las regiones de la CICAD, ha sido muy, muy clave en la elaboración y el editing del informe que acabamos de sacar. Yo creo que tuvimos unos 40 horas juntos en su escritorio. Revisó cada palabra, seguramente, por lo menos una o dos veces. Y, bueno, en el tema de los tribunales de tratamiento y las alternativas de encarcelación, también ha ejercido un liderazgo muy, muy fuerte. Así que, señor secretario general, con mucho gusto. Muchas gracias, embajador Brownfield, embajador Callum. Yo soy embajador de México, embajador de Nicaragua, representante permanente de Chile, y deben haber varios más que no alcanzo a distinguir en la multitud. Así que agradezco mucho a todos ustedes su presencia acá, así como a los, sobre todo, a las autoridades, jueces, fiscales, abogados defensores, profesionales de la salud, que están presentes con nosotros hoy día, en este muy importante debate. Se ha hablado mucho del informe de drogas de la OEA, el informe sobre el problema de la droga que entregamos en el mes de mayo. Y efectivamente, en ese informe, debo empezar diciendo, se plantea un dilema algo complicado, que parte de un consenso que lo señalaba ya Bill Brownfield, y es que todos estamos de acuerdo en que el adicto o el consumidor habitual de drogas no debe ser tratado como un criminal, sino como una persona que padece de una grave enfermedad, de una adicción grave. Ahora, a partir de eso, por cierto, la conclusión, el informe de drogas en una frase dice, ocupa varias frases en esto, pero la primera dice que, por lo tanto, probablemente no sea la mejor solución si se dice que una persona está enferma, mandarla a la cárcel por eso. Y esto ha sido interpretado de muy distintas maneras, en distintas editoriales, y otras ideas sobre el asunto, sin leer la frase siguiente, que dice que, sin embargo, si esta persona es, ha sido, o puede llegar a ser un peligro para la sociedad, o para sí mismo, debería ser tratado. Lo que pasa es que no debería ser tratado en una cárcel, sino que debería ser tratado en instituciones especiales para este fin. Y ese es un poco el sentido de lo que estamos haciendo aquí. Precisamente corregir la anomalía de que todavía, en muchos de nuestros países, la opción respecto del adicto por cometer un delito, porque en algunos casos es un delito el consumo, y en otros casos por algún delito conexo o lo que sea, es tratado generalmente en el peor lugar para tratar a un adicto de drogas, que son las cárceles. Ahora, lo importante que quería decir es que, aunque esto parezca, o ha tenido gran difusión en la partida del informe, en este asunto, como saben varios de ustedes que han seguido, que trabajan seguramente cerca de la Comisión Interamericana contra el Abuso de Drogas, es un asunto que ya se discutió hace algunos años. La estrategia hemisférica de drogas que está vigente, que aprobamos en el año 2010, establece claramente, y la cito, es necesario explorar vías para ofrecer servicios de tratamiento, rehabilitación y reinserción social a infractores de la ley penal dependientes de drogas, como medida alternativa a su prosecución penal o privación de libertad. Y en esa misma línea, entonces, que se ubica el informe que hemos presentado, en este sentido, como digo, todo el informe no es una novedad, sino más bien afirma lo que es un consenso que tenemos desde hace bastante tiempo entre nosotros, en que si bien, por cierto, o más bien en que los adictos y consumidores habituales que delinquen terminan en las tribunales muchas veces porque su consumo está penado, su tráfico está penado por algún delito conexo, y que el costo de la dependencia de drogas para la economía de un país es alto. Y al mismo tiempo, los resultados que produce generalmente son profundamente negativos. Salen más adictos de las cárceles que los que entran. Y eso incluye, por cierto, a muchos que ya han cometido sus delitos antes. La adicción a la droga, no solamente es un daño significativo al adicto, esto también está en él. Y aquí cuando hablo de droga me refiero también al alcohol, por cierto, que está considerado en gran parte de nuestro informe como una, sobre todo en las partes que dice relación con la salud pública, como una droga que produce efectos graves para la salud. Y genera, no solamente digo daño significativo a los adictos, sino que cargas sociales, pérdida de productividad, impacto en las familias, costos de atención médica, fuerzas de seguridad, justicia penal, etc. Ahora, por esto es necesario que busquemos no solamente decirlo, ya muchos lo dicen, es uno de los consensos que yo creo que se vio claramente presente en nuestra Asamblea General de Guatemala, sino también traducirlo en soluciones integrales, que contemplen al infactor dependiente de drogas desde una perspectiva multidimensional. Ahora, los llamados tribunales de tratamiento de drogas tienen una ventaja, que es ofrecer, esa principal ventaja, ofrecer un espacio en el que se busca la rehabilitación y la reinserción penal de estas personas, social, social para estas personas, perdón. La evidencia científica nos dice, ha sido señalado acá, por el embajador Brownfield, que este modelo aplicado correctamente no solamente contribuye a reducir el índice de delitos de manera importante, sino que también hace algo que todos sabemos, muchos de los que están acá de memoria de sus países, ayuda a aliviar un sistema penitenciario completamente sobrecargado, insuficiente e ineficaz. Y disminuye también, por lo tanto, una recaída en el consumo y por lo tanto, y el PRODUX tiene entonces beneficios sociales y económicos para el Estado muy importantes. Formar espacios terapéuticos, capacitar a profesionales del área de la justicia y de la salud sobre las adicciones, crear equipos multidisciplinarios que puedan observar un enfoque integral, respetar los derechos de las personas al mismo tiempo que proteger a la sociedad en su conjunto, generar sinergias entre instituciones, lograr protocolos de actuación que permitan darle un seguimiento profesional al individuo desde el punto de vista de la justicia, pero también desde el punto de vista de la salud, son algunas de las medidas que lleva este modelo. Y esto es lo que nos reúne aquí en el día de hoy. En todas partes estamos ya trabajando, ya sea en implementar o al menos en fase piloto, transitar hacia una fase de convertir esto en política pública. La OEA está colaborando con todos sus Estados miembros cuando ellos manifiestan un interés en explorar el modelo a través de su programa de Tribunales de Tratamiento de Drogas para las Américas. Y aquí agradecemos ciertamente el apoyo financiero que nos han dado los gobiernos de Estados Unidos y Canadá para esta muy importante tarea. Destacamos también la colaboración que hemos establecido con la Asociación Nacional de Tribunales de Tratamiento de Drogas de los Estados Unidos. Como ha dicho, el embajador Brownfield está compuesto por más de 2.700 tribunales ya a estas alturas. El Centro para la Innovación de la Justicia y la American University. Y con la Fundación Paz Ciudadana de Chile también con la cual trabajamos este tema. Como ustedes saben, el modelo es ya una realidad desde hace años en Estados Unidos, Canadá y Chile. Fruto también de la colaboración multinacional ahora Trinidad y Tobago, Costa Rica y República Dominicana han abierto sus primeros proyectos pilotos en el último año. En fase preparatoria para la apertura de proyectos pilotos de los próximos meses está en Argentina, en la provincia de Salta, Barbados, Perú y Panamá. México y Jamaica ya tienen sus primeras experiencias y están en fase de expansión. Y en condiciones de exploración del modelo están las Bahamas, El Salvador, Belice, Grenada y Colombia. En definitiva, esto significa que más de la mitad de los Estados miembros de la OEA están explorando, implementando o consolidando ya sus modelos. Y esperamos que esto se incremente en los últimos años. Este taller tiene por objeto entonces analizar algunos de los elementos que definen el modelo y vamos a poder compartir la experiencia también de los países que ya están trabajando en esto. En este sentido, queremos agradecer a todos ustedes su presencia con nosotros. Por cierto, agradecer al señor Botticelli, que está también presente acá y lamento no haberlo citado al comienzo. y decirles que en este marco esperamos seguir colaborando con ustedes, no solamente en esta iniciativa, sino ojalá estallan haciendo realidad aquello que nos convocó, primero por parte de los presidentes, jefes de Estado y de gobierno de las Américas, que nos encargaron el informe de drogas, segundo en la confección del informe, como dice Paul, sobre todo un gran esfuerzo por conciliar y buscar distintas alternativas y opciones en la multiplicidad que existe hoy en América sobre el debate de las drogas. Y que nos sigan acompañando, ojalá no solamente en el tema de tribunales, sino también en otras iniciativas futuras que la Comisión Interamericana contra el Abuso de Drogas adoptará en los próximos meses. Les deseo una jornada de trabajo muy exitosa y muchas gracias por esta oportunidad. Gracias. 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 Solo recordarles que a lo largo del día de hoy y mañana va a haber diferentes presentaciones en inglés y en español. Aquellas personas que necesiten auriculares están al fondo de la sala, a la derecha, porque vamos a estar intercambiando idiomas todo el tiempo. Estas sesiones están todas grabadas el día de hoy por webcast, por la página web de la OEA, para que lo sepan. Bueno, muy buenos días otra vez. Vamos a entrar actualmente en el programa y, como dijo el secretario general, realmente contamos con una muy nutrida participación de representantes de muy diferentes sectores. Esto un poco es lo único del modelo del Poder Judicial, ámbito de la salud, Poder Ejecutivo, miembros también de la OEA que trabajan, que forman parte de los programas de tribunales. Y los países representantes estamos muy, muy agradecidos aquí de tener delegados de Argentina, de la provincia de Salta, de Perú, Colombia, Panamá, República Dominicana, Costa Rica y México. Y quería también dar una bienvenida a los expositores de Estados Unidos, Canadá y Chile, países que ya están parte de este programa que nos van a sumar al taller de capacitación. Vamos a lanzar directamente. Este no es el Coffee Break. Qué pena decirlo. El Coffee Break viene en una media hora, señores. Así que, un poco de disciplina, por favor. Tal vez podemos cerrar las puertas. ¿Sí? ¿Ya? Yo sé que todos realmente quieren hablar con el secretario general afuera. Pero, bien. Más tarde tendrán tiempo. Bueno, como todos ustedes saben, queríamos aprovechar la reunión que empieza el domingo del National Association of Drug Court Professionals para que ustedes vengan unos días más temprano para aprovechar de este seminario. Cuando Antonio lanzó la idea de este seminario, dijo, vamos a tenerles trabajando un viernes, un sábado y un domingo antes de la presentación. Y yo dije, eso es muy imposible. En julio nadie va a venir. Nadie va a quedar. Pero dijo, no, 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 esta gente son muy, muy comprometidos. Todos están muy comprometidos con el programa y van a querer estar aquí y trabajar todo el fin de semana. Yo estaba un poco escéptico, pero yo veo que la presencia de ustedes aquí demuestra realmente su voluntad realmente de ir adelante con el programa. Así que les quería agradecer. Más que todo, quería agradecer al equipo de la CICAD que trabaja en este tema. Realmente es un equipo de lujo. Tenemos mucha, mucha suerte de tener a Antonio como el coordinador de este programa, de tener al juez Alberto Amiot, que ha estado con nosotros un año entero, que es una gran fuente de sabiduría sobre este tema, y realmente cuyas visitas a muchos de los países de ustedes, yo sé que han sido muy, muy claves en la presencia de ustedes aquí. Agradecer también a Joseph Sparafore, que nos acompaña. Y bueno, este es un trabajo en equipo también. Entonces, atrás vas a ver al doctor Francisco Cuncille, el director de nuestro observatorio de drogas. Ha estado muy, muy involucrado en este programa, porque, y lo puede decir mejor que yo, porque él está enfocado en el tema de la evaluación y de asegurar que cuando todos los países de ustedes empiezan este programa, van a saber que va a ser bien evaluado. Entonces, ese es otro tema muy importante. Tenemos aquí al doctor José Luis Vázquez, que me acompañó esta semana en México, que también tiene mucha experiencia en todo el tema de tratamiento. Tenemos a Adriana Nao, un experto en desarrollo social que está trabajando con nosotros. Tenemos a Bryce Pardo, un experto legal. Así que, bueno, este equipo, realmente estoy muy orgulloso de los que han preparado este seminario. En los próximos tres días, tenemos una agenda muy nutrida. Es una combinación bastante creativa, algunas sesiones magisteriales, y quería también destacar la calidad de los presentadores que están con nosotros estos días. Yo creo que son, honestamente, los mejores en este tema. Algunos de los jueces, algunos de los expertos han trabajado con nosotros durante muchos años, pero estamos muy, muy orgullosos de la calidad, digamos, de los ponentes. También la estructura es bastante innovadora. Vamos a tener algunas presentaciones magisteriales, pero también vamos a tener muchos ejercicios para que ustedes puedan, digamos, experimentar exactamente cómo funciona el modelo. Y entonces es una mezcla. Va a haber debates también. Y en estos asientos, debates fuertes. Vamos a introducir también, como dijo el secretario general, no solo el modelo de los tribunales de tratamiento, pero otras alternativas a la encarcelación van a ser, digamos, presentados esta tarde y debatidos. Entonces, la idea es que ustedes reciban alguna formación integral, teórico, formal, pero también pueden tener mucha oportunidad de intercambiar criterios entre ustedes. Eso realmente es lo que hace la CICAD todos los días. Lo que hacemos es asegurar que los países hablan entre ellos y que intercambien ideas, intercambien criterios, y es realmente la mejor forma y lo que realmente nosotros podemos llevar a la mesa. Entonces, ojalá disfruten de este taller. ¿Yo tengo la cosa? Como dijo el secretario general, está muy consistente con la estrategia hemisférica. No voy a repetirlo otra vez. ¿Antonio? Como ya dijo el secretario general, los modelos tradicionales no funcionan tanto. El tema de drogas, ya sabemos, como dijo el secretario general, muchos de los que están en las prisiones son usadores. Ya sabemos, y varios de los países hay estudios que muestran, digamos, la concentración de uso en las prisiones. a pesar de que la mayoría de los usadores, digamos, no consuman una gran porción de las drogas, ese 20% que son, digamos, los usadores crónicos son los que realmente nos estamos dedicando la atención. Y, bueno, esa idea de supervisión judicial del tratamiento es todo lo que estamos hablando en estos días. estamos esperando, bueno, un poco presentar varios de los resultados que ya se han elaborado, la reducción del índice de delitos, la disminución en recaídas, el tema de la población penitenciaria, recuperación, y la cuestión de los costos. Y sabemos muy bien, y ustedes saben mejor que nosotros, que el tema de los costos es muy, muy importante en la decisión de cómo levantar un sistema de tribunales de tratamiento. Entonces, el programa que tiene la CICAD, yo creo que la parte más interesante son los dos primeros puntos, la cooperación horizontal y la asistencia técnica. Hay muchas otras áreas en las que estamos trabajando, pero el hecho de que tenemos, digamos, 10 países aquí presentes para nosotros, eso ya es un gran desafío. Hace un par de años, había solamente cinco países participando en este programa en el hemisferio, pero ya, como ustedes saben, como mencionó el secretario general, ya hay muchos más, casi la mitad de los países en el hemisferio y todos los presentes que o lo están participando o lo están considerando. y aquí también quería agradecer a nuestro equipo porque han trabajado, digamos, muy de cerca con cada uno de vuestros países. También para asegurar que el modelo se utilice y se lo, digamos, que se lo fabrica en una forma que sirve para las necesidades de ustedes, no solamente a nivel, digamos, federal, pero también en el caso de México a nivel estatal. así que es muy, muy importante que el modelo sea adaptado para, digamos, hablar directamente a las necesidades y a las circunstancias precisas de los países. Entonces, ya saben que hay muchos países participando y muchos gobiernos también apoyando y quería destacar también no solamente los gobiernos, pero la contribución de la sociedad civil en este tema. Ya creo que el secretario general mencionó la valiosa contribución de la Fundación Paz Ciudadana en Chile, pero muchos otros organismos van a estar con nosotros, digamos, que están participando en este programa. Así que muchísimas gracias otra vez por su presencia. Antonio, muchas gracias por elaborar esta agenda tan nutrida. Espero que todos vengan el sábado y domingo, no se esconden. Y yo voy a estar también, voy a dedicar mi fin de semana a este ejercicio. y bueno, la parte también del NDCP por los que no han estado. La reunión que empieza el domingo es algo muy, muy, súper interesante. Y bueno, reúne cuántos mil, dos mil personas. Es todo un espectáculo y es muy, muy interesante. Especialmente escuchar a las historias individuales de la gente que han pasado por este programa porque realmente este es un tema humano más que nada. Y yo creo que combinando esta parte didáctica con la experiencia humana de la reunión de NDCP, ojalá ustedes después de cinco días van a estar muy cansados, pero también digamos con mucho ánimo. Así que muchísimas gracias y voy a dejar la palabra al distinguido representante de ONDCP, nuestro gran colega Mike Botticelli. Good morning, everybody. My Spanish is not only limited, but it's horrible. So I will be addressing you in English, which is sometimes also horrible and limited. But I really want to welcome you here today and thank the Secretary General and Ambassador Simons and Brownfield and Cullum and all of our distinguished officials and experts. I welcome our international partners who have traveled a long way to be here for this weekend. It is a great pleasure to join you for this workshop on International Drug Treatment Court Professionals. and I also want to acknowledge West Huddleston, who I believe you'll get a chance to meet, who has been an incredible, passionate, and tireless advocate for expansion of drug treatment courts, not only here in the United States, but internationally. I am relatively new to my position at the Office of National Drug Control Policy for a little over six months now, but for over 20 years, I worked in the Massachusetts Public Health Department, focusing on substance use prevention treatment and recovery issues. For the past few years, the Obama Administration and OAS have been engaged in a series of important discussions on drug policy and public health. Together, we are committed to helping leaders in this room continue the successful implementation of drug treatment courts and other evidence-based strategies in the United States and in the hemisphere. I want to thank Ambassador Simons and OAS and CCAT for bringing together this really august group of people to really explore how we expand our alternatives to incarceration. Earlier this year, the Obama Administration released the 2013 National Drug Control Strategy. The strategy is a science-driven plan for drug policy reform in the United States. It takes a scientific and evidence-based approach to drug policy and understands that drug addiction is a disease of the brain. This 21st-century approach outlines a series of reforms that treat our nation's drug problems as a public health issue and not just a criminal justice issue. Science tells us that addiction is a preventable and treatable disease and that recovery is possible. This knowledge is the basis for the administration's approach to drug policy. Drug treatment courts have been instrumental in furthering criminal justice reform, proving that incarceration is not the only answer and that with the right combination of supervision and treatment, people can recover and move beyond drug use and the criminal justice system. Drug treatment courts, when implemented well, have the ability to treat the whole person, not just the symptom of the disease. They show us the importance of providing comprehensive services while still holding individuals accountable. For more than 23 years, drug treatment courts have been reducing drug use and crime, restoring lives, uniting families in the United States. The most extensive research to date shows that adult drug courts significantly reduce recidivism, drug relapse, and criminal behavior. And they have been found to be most effective with high-risk, high-need offenders. High-risk does not mean an offender is a high public safety risk. It means that drug treatment courts offer an effective intervention for offenders with great risk of recidivism and a need for services and treatment. Drug treatment courts are a perfect illustration of an alliance between health and the criminal justice system. As folks discussed, today in the United States, there are more than 2,700 drug treatment courts in operation, serving approximately 120,000 people each year. As Ambassador Simons discussed, we now have drug courts throughout the hemisphere that are connecting thousands of people with substance use disorder treatment. Decades of research about the nature of addiction as a disease demonstrates that it is best addressed by preventing individuals from beginning drug use, treating those who have developed the disease, and helping those with disorders achieve and sustain their recovery. Drug treatment courts offer living proof that recovery is possible and that treatment-based approaches do work. They are an essential part of the administration's public health and public safety approach to reducing drug use and its consequences. I also have a deep personal connection with alternatives to incarceration. Over 25 years ago, as a result of my own addiction, I came face to face with the judicial system. And a very wise judge said to me, Mr. Botticelli, you have two choices. We can send you to treatment or we can continue our criminal justice proceedings. In one of the few wise decisions I ever made in my life, I chose the latter option. And since then, I have been in recovery for over 24 years. And so if you asked me at that point if I'd end up as the deputy director of the White House Office of National Drug Control Policy, I would have said that you were crazy. But I am living proof in terms of what the power you have in restoring people's health and well-being and returning them to constructive roles. The United States remains committed to international partnerships that reduce both demand and supply of drugs. Together, we are enhancing our expert exchanges on the development of drug courts, and we hope to continue this dialogue and continue seeking innovative and effective ways of addressing international drug issues. I look forward to working with all of you to build on the progress we have made to reduce the threat of substance use and make our world safer, stronger, and healthier place. Thank you very much and enjoy your weekend. Muchísimas gracias, director adjunto Michael Botticelli, de la Oficina Nacional de Política de Control de Drogas de la Casa Blanca, de Estados Unidos. Vamos bien de tiempo, eso es una buena señal, que no se da en este tipo de circunstancias con mucha frecuencia. Para los que no me conocen, yo soy Antonio Lomba, es un placer tenerles a todos ustedes aquí en el día de hoy y de mañana, gracias por su tiempo, tienen muchísimas cuestiones ustedes en sus agendas y seguro que cuando vuelvan a sus países la montaña de papeles será ingente y entonces recordarán, bueno, que estuvieron aquí en Washington y por culpa de esta visita tendrán que estar horas extra, ¿no? Quería darles, aparte de darles la bienvenida personalmente, quería decirles, bueno, que dentro de la agenda que tienen ustedes en la mano, en las carpetas, iremos alimentándolas conforme van las jornadas avanzando. Hay actividades como simulaciones que van a suceder el domingo con ejercicios prácticos que iremos dándolos después a ustedes para que ustedes los vayan metiendo en las carpetas. Si ven que hay alguna presentación que nos falta, eso bien porque no existe o bien porque está por venir, no se preocupen, no es que les falte a ustedes solo. Y hay una serie de cuestiones importantes de logística, les vamos a distribuir otra vez después una hoja de logística que la mandamos por email, pero es importante que la tengan porque estamos moviendo, acaban de mandarme uno de los ponentes de dentro de dos horas, menos mal, me acaba de escribir un mensaje de texto diciendo estoy en el Gaylord, ¿dónde está? ¿en qué sala? Y digo, bueno, ¿en qué sala? Digo, agarre un taxi y venga para cabo que le falta media hora de camino, ¿no? Y va de camino. Bueno, este tipo de cuestiones pasan en todos, hasta en las mejores familias. La cuestión es que en la agenda hay muchos ida y vuelta, el transporte va a ser del autobús el domingo y el lunes, les vamos a dar esa información por escrito, les pediría por favor que lo leyesen con detalle porque realmente es importante que salgamos a tiempo, es media hora de trayecto el sábado y domingo, aquellos que se quedan con nosotros, perdón, el domingo y el lunes, y para la visita del tribunal del martes también hay un desplazamiento, hay tráfico, con lo cual es importante que salgamos a tiempo. Y otra serie de cuestiones, eso, les pido por favor que lo lean con atención. La presentación que viene a continuación, ya han hablado de él, el embajador lo mencionó hace un momento, el juez Alberto Amiot, ya parte de la familia que ha sido juez visitante en la CICAD durante el último año, nos lo dejaron prestado y no lo queremos soltar. Y bueno, se nos va de vuelta a Chile en unos días, el 20 de este mes. Pero este año ha sido muy intenso y ha podido participar realmente en el día a día. Muchísimos de ustedes lo conocen personalmente, lo han visto en reuniones, han trabajado con él, es una persona realmente comprometida, que cree y que lo vive en su sangre, aparte de ser juez del tribunal de tratamiento de drogas con una amplia experiencia en el modelo, lo rezuma tribunal de tratamiento de drogas por todos los poros de su cuerpo. Es una persona que realmente lo vive en todos los segundos. Él es una persona muy importante para que diese esta obsesión magistral, porque en cierto modo aterriza una de las cuestiones que hemos visto en todas las visitas que hemos hecho y en todas las reuniones con todos ustedes en todos los países. Realmente no es un modelo único que se puede aplicar. Ustedes vienen de sistemas diferentes, de culturas diferentes, de sistemas legales diferentes, no solo de derecho civil y continental o el sajón, cualquier tipo de antecedente histórico por el que vienen a este modelo. Lo que sí que es importante es que todos ustedes han visto la manera de solvertar los problemas y los obstáculos que han ido encontrando para crear este tipo de modelos. Entonces, una de las cuestiones que eran fundamentales era el tema de la discusión de si realmente, y eso hace poco incluso en Panamá tuvimos un buen debate sobre el tema, si el sistema acusatorio era requisito imprescindible, necesario para poder poner este modelo en práctica. O si qué pasaba cuando era mixto y qué pasaba cuando era, venía de un inquisitivo y ese tipo de cuestiones que había en él. Era un debate que es caldente. Yo no voy a quitarle ni me voy a meter en la presentación del juez Amiód, pero ese era uno de los tópicos que vimos que en esta sesión de hoy, de viernes, era importante que fuese un debate abierto, público y que a ese debate lo aterrizásemos con una sesión magistral. Ese es un poco el patrón que se sigue en todo el día de hoy. Sesiones magistrales, luego debate, sesión magistral, debate, para mañana ya ir más a una parte mucho más formativa de capacitación. Y sin más introducción, que ya he hablado demasiado, le voy a dar la palabra al juez Alberto Amiód. Su biografía es impresionante, la tienen en la carpeta, en el folder que han recibido, pero es una persona realmente con una amplia experiencia y, aparte de todo, realmente es que lo vive. No es alguien que hable del modelo solamente, sino que lo vive. Juez, cuando usted quiera, le paso la palabra. Gracias. Y además nos hemos hecho amigos con el tiempo, ya al final hasta amigos. Es difícil quizá comenzar con tantos elogios, ¿no? Hay un libro que yo leí hace muchos años atrás que habla del elogio de los jueces y que es una verdadera pieza jurídica, ¿no? Quiero primeramente partir agradeciendo a la casa, a Cicado Ea, especialmente al embajador Paul Simon, por sus elogiosas palabras. Quiero también hacer presente lo que dice Antonio, muy sentido, a mi compañero de trabajo, Antonio Lomba, a Joseph Espadafore, que también es mi compañero de trabajo, con quien hemos construido un equipo sólido y que además ha tenido la capacidad de poder extenderse hacia distintos países para tratar de ver, visibilizar las distintas realidades e ir concretando los distintos procesos de los TSJ, PTDJ, TTA, TTD y que ya son parte de mi vivir diario. También este año que he pasado en la Cicado Ea ha sido una experiencia que está llena de conocimiento, en lo personal también de crecimiento espiritual, en lo profesional el conocimiento más allá de la visión de juez que yo tenía desde mi despacho resolviendo conflictos en este proceso de profunda transformación en el cual los jueces también tenemos un estricto y directo compromiso con quienes pasan con nuestros tribunales y asimismo también un compromiso con la comunidad para los efectos de resolver un conflicto desde una perspectiva distinta, desde una perspectiva terapéutica, con prácticas terapéuticas y no antiterapéuticas, con espacios especiales para quienes merecen un tratamiento distinto, con dignidad. Por ahí hay un autor alemán a quien admiro mucho, Klaus Roxin, que no es desconocido para los del mundo del derecho y que en definitiva dice que es el núcleo de la personalidad humana, no deja de ser muy cierto ello. También quiero decir que agradezco profundamente a la CICADOEA por el hecho de que hayan confiado en mí para los efectos de que yo viniera, me aliara en este equipo y iniciáramos este proceso desde que llegué que ya se encontraba dando pasos agigantados, solamente había que ir consolidando determinadas etapas y procesos de los distintos países. Y por otra parte también quiero, ya retomando, en este caso, cambiando este enfoque hemisférico con el que me he sentido, esta camiseta, con el logo de mi casa, que es el Poder Judicial chileno, voy levantando vuelo, como se dicen, de regreso. En esta migración hacia lo desconocido al principio, yo siempre, hay una frase que la patentamos con Antonio y que dice, cuando me pregunta cómo estás, siempre le contesto yo tranquilo, nervioso. Y es porque en definitiva uno nunca sabe lo que le presenta al futuro, solo, no es cierto, es parte de las experiencias del pasado y lo que construyo en el presente. Pero de verdad que tengo que decir que mi proceso de madurez y afianzamiento en mi estadía, no solo en la Cicadoía, sino que en esta hermosa ciudad, que es una ciudad tranquila, llena de seguridad, además llena de paisajes hermosos, de museos, ¿no es cierto?, cosmopolita, diversa. También he podido encontrar espacios en los cuales he encontrado tranquilidad y he podido crecer. He podido crecer como persona, en lo espiritual, en lo profesional. Y también siento a veces que las palabras de otras personas, a veces la mirada que tienen de la mía son demasiado elogiosas. Siempre he sido y fui en mi país un juez de bajo perfil. Solamente he tenido vínculos con la universidad y he trabajado profundamente en lo que es investigación y formación. Pero este cambio creo yo que va a ser trascendental en mi vida y sobre todo desde lo personal y hacia la figura del juez. Un juez distinto. Un juez que es un agente de cambio, un agente de control de riesgo, que le ayuda a seres que están enfermos, a diseñar su propio plan de vida y además también en este proceso de rehabilitación para los efectos que los recibamos con los brazos abiertos en nuestra sociedad y pensemos más que nada, como ya se ha dicho, en un enfermo y no en un delincuente como los miramos a los adictos. No quiero continuar con más palabras porque a lo mejor van a caer lágrimas de mi rostro. Pero en definitiva, lo que me convoca no es un tema fácil resumir en unos minutos el sistema acusatorio. Es decir, recoger parte del mundo del derecho anglosajón y recoger parte del mundo del derecho continental europeo que es el que nosotros conocemos, que la mayoría de los latinos nos hemos formado en las escuelas de derecho y que en definitiva también dice relación con la articulación de nuestra normativa. La base o la fuente para el derecho anglosajón es la jurisprudencia y sin embargo para nosotros es la codificación de las normas. De tal manera que el estudio tiene un enfoque absolutamente distinto. Pero quiero también decir, y ya quiero ir avanzando, hay tres planos en los cuales diseñé esta exposición. Una, que siempre le he dicho, qué es lo que estamos enfrentando, paradigmas, estrategias legales y contextuales y las conclusiones finales. Los paradigmas fundamentalmente yo los grafico en tres esquemas y son los esquemas en los cuales nosotros venimos trabajando. Uno es el paradigma, otro son los valores y otro son los esquemas mentales. Los paradigmas son en definitiva aquellas fuentes del conocimiento, instituciones, respecto de las cuales nosotros tenemos que modificar, ya sea a través de un proceso de reingeniería o a través de un proceso de mejoramiento continuo. Pero cuando hacemos un mejoramiento continuo asumimos cargas, en definitiva, que son prácticas antiguas, ¿no es cierto?, o que no nos permiten avanzar con una mirada de futuro. Sin embargo, cuando nosotros decimos o miramos los valores, estamos dando una mirada hacia lo más profundo, hacia la inspiración de los bienes que en el ámbito del derecho nosotros construimos como los más elementales y rescatamos a su vez también. Y para ello pensamos en la vida, en la libertad, pensamos en la propiedad, ¿no es cierto?, y en nuestras cartas fundamentales. Nosotros consignamos precisamente el resguardar estos derechos y hacer patria, ¿no es cierto?, porque sean incólumes y en definitiva no se vulneren. Y asimismo también, esto no es menor, los esquemas mentales, porque precisamente para poder vencer los paradigmas, ¿no es cierto?, y para no trastocar los valores yo tengo también que trabajar con estos esquemas mentales distintos. El cambio de ver a una persona como enfermo y no como delincuente, más que como adicto, y quiero ser en ese sentido bien categórico. Asimismo también, esta es una frase que también algunos la conocen, pero que también dice mucho y que fundamentalmente está centrada en cómo nosotros miramos las cosas, y que yo creo que este triángulo que vimos recién está muy bien resumido en esta frase. No me quiero detener mayormente, sino que más que nada se recuerdo de ella. Quiero decir asimismo también que este es el juez que se fue transformando después de ocho años de trabajo en tribunales de tratamiento de droga, donde en definitiva existía una comunicación distinta, o formas de comunicación distinta que se habían desarrollado, venciendo mis esquemas mentales y a su vez también esos paradigmas que decida relación solamente con resolver el conflicto y no el conflicto subyacente, que es el adicto problemático que en definitiva consume droga y además comete delito y que requiere un tratamiento especial. Bajo condiciones especiales, con un equipo multidisciplinar, pero ya vamos a ir llegando hacia ello. No es menor este saludo, no es menor este apetón de mano, y es, yo creo, un largo proceso de cambio en el Poder Judicial y además en el enfoque. Vamos a ir revisando. Primero que nada, quiero decir que para poder hablar de sistemas acusatorios tenemos que hablar de las formas de reconstrucción de un proceso penal. Tenemos lo que es conocido como material y formal. Lo material fundamentalmente dice relación con el acopio de estos expedientes que en definitiva, ¿no es cierto?, se llenan de foja y que posteriormente después el juez tiene que resolver. Generalmente están muy atribuidos a los sistemas inquisitivos y que son los modelos y las herramientas con las que se trabaja para resolver un conflicto. Pero los sistemas formales aparecen fundamentalmente y dicen relación con aquellos sistemas que son más efectivos para los efectos de poder resolver y que son los sistemas acusatorios. ¿Y por qué son más efectivos? ¿O por qué son más eficientes? Porque cubren otros aspectos que el sistema inquisitivo no los puede cubrir y que en definitiva más causan daño en la sociedad que en definitiva resolver el conflicto. Primero por la mora judicial, además por también la vulneración de derechos en el proceso, los derechos de garantía fundamentales, en cómo se llevan a cabo, ¿no es cierto?, la reconstrucción de las evidencias, cómo se lleva a cabo este proceso en el que el juez interviene directamente y que el juez lo hace todo, que investiga, acusa y después falla. Y a veces el mismo como que absuelve lo que ha investigado, acusado y lo absuelve. Ese ridículo, esa inconsecuencia, incongruencia, en definitiva que se ve. Pero el sistema acusatorio transparenta, hay muchas cosas que las transparentan, y también quiero decir que la forma en que han sido enfocados los distintos modelos del sistema acusatorio, fundamentalmente yo diría que hay tres modelos y que he verificado con las distintas visitas que he hecho a los países con los cuales nos ha tocado trabajar, y bien digo nos ha tocado como SICAD, para los efectos de implementar el modelo de tribunales de tratamiento de droga. Un modelo acusatorio depurado, en el cual desaparece el expediente escrito y hay expediente electrónico, donde el cual toda la información es la que se entrega en esa audiencia y el juez tiene que trabajar solamente en base a esa información y no a otra información. Y por otra parte están los sistemas mixtos, que son una especie de, yo le llamo, de trance o de evolución del paso del sistema inquisitivo al sistema acusatorio depurado, y que fundamentalmente dice relación con dos fenómenos, una con la detención en algunos países en la implementación de los modelos acusatorios por temor, en definitiva al descontrol, y por la percepción que existe de que en definitiva no se está obedeciendo o no se está teniendo una capacidad de respuesta confiable, que eventualmente lo que se mira es que se protege más al imputado, más los derechos del imputado que la víctima. Y es una de las grandes discusiones, o continúo o en definitiva me detengo y observo qué es lo que está pasando. Y quedan estos sistemas mixtos. Y voy a ir haciendo las relaciones que se van procurando y además también los problemas que se van generando cuando yo bajo esta lógica intento implementar un tribunal de tratamiento de drogas, lo vamos a ver, un tribunal de tratamiento de adicciones o un tribunal bajo supervisión judicial, en fin, de las tantas maneras que se le ha llamado a lo mismo, al mismo proceso, a la misma metodología de trabajo, a las mismas herramientas. Y hay una tercera figura que son aquellas modificaciones que se han hecho en los propios sistemas inquisitivos con la creación de la figura del fiscal ofreciendo, ¿no es cierto?, en este sentido que la investigación la lleva de una forma autónoma a la fiscalía, pero bajo la reconstrucción también de un sistema material. No desaparece el expediente. O sea, no llegamos al expediente virtual, sino que todavía, ¿no es cierto?, tenemos al acopio del expediente. Y bajo esa premisa tengo que decir que el clamor por el abandono del sistema inquisitivo tiene una profunda inconsistencia, ¿no es cierto?, a su vez con los temores de otras experiencias. Y aquí quiero sí detenerme al menos algunos segundos en plantear que para poder construir un sistema acusatorio depurado, ¿no es cierto?, que no permita la contaminación, yo necesariamente tengo que partir de cero. Tengo que partir con tribunales, ¿no es cierto?, que no sean inquisitivos y que en definitiva haya una reconstrucción. Y a su vez también tengo que utilizar al menos lo que demuestran las experiencias, la economía de escala para los efectos de volver al juez a su función natural y que en definitiva, ¿no es cierto?, existan proveedores que gerencien todo lo que es la producción jurisdiccional y el cumplimiento de las resoluciones judiciales. Al menos ese es el modelo que ha dado éxito en Chile y en definitiva ha logrado descontaminar el sistema y por otra parte ha logrado también desconcentrar toda la carga del trabajo en los tribunales y radicarla bajo este modelo. Por otra parte quiero decir que también este temor que existe al cambio fundamentalmente dice relación por también no entender la construcción del modelo acusatorio bajo el sistema anglosajón. Y en esto quiero ser también categórico ¿en qué sentido? En el sentido que la reconstrucción de los sistemas acusatorios en el sistema anglosajón lo que nos ofrece es una estructura de trabajo con la formulación de una teoría del caso y además lo que dice relación con la construcción de la evidencia. O sea, desde el primer momento que yo hago una intervención se inicia un proceso de reconstrucción de evidencia que tiene una gran importancia para los efectos que después se pueda reproducir en el juicio y ahí es donde está el gran valor agregado de los sistemas formales en esta mixtura entre los ajón y a su vez también el derecho europeo continental y que fundamentalmente dice relación con el temor por una parte a tener la prueba materialmente y a reproducirla directamente por quien la percibió a través de la inmediación. no quiero hacer mayores detenciones en el ámbito de los sistemas probatorios porque la mayoría de los que son abogados y se encuentran presentes han vivido este proceso y además aparte de vivirlo fundamentalmente dice relación con las expectativas que tienen los jueces de cómo resolvemos los conflictos y cómo los abordamos. Por otra parte quiero decir que no es menor bajo ningún punto de vista el mencionar la tutela judicial efectiva que fundamentalmente dice relación con aquellos aspectos y los grandes compromisos que tiene que tenemos los jueces con la comunidad los jueces tenemos una gran deuda con la comunidad los jueces los jueces que yo fui juez del sistema inquisitivo lo puedo decir con mucha certeza que trabajamos en nuestros despachos firmando grandes cartapacios folios de documentos y que en definitiva no teníamos ninguna capacidad de poder conectarnos con la comunidad bajo esta esfera que es absolutamente distinta donde hay un imputado que tiene un tratamiento distinto y que además se ofrecen también espacios de debate y de acción totalmente distinta hay otro aspecto que es fundamental y que dice relación con el debido proceso yo pienso que donde se construye de mejor forma el debido proceso es precisamente en los tribunales de tratamiento de droga que es donde yo puedo no solamente detener el proceso para los efectos de facilitar en su caso o suspender la pena y bien digo para los efectos de facilitar una mirada distinta un tratamiento distinto multifactorial multidimensional como ya se dijo en las exposiciones sino que además también establecer espacios terapéuticos donde lo fundamental dice relación con la construcción de la evidencia de la prueba que es información de calidad para los efectos de facilitar el tratamiento y propender la rehabilitación finalmente del imputado que es el problema subyacente el cual trata yo hice unos dibujos que quiero compartirlos con ustedes que fundamentalmente dicen relación con lo que es el modelo inquisitivo y cómo está estructurado esto no quiero apropiarme bajo ningún punto de vista de este material un material construido por el profesor Julián López pero que ha sido adaptado porque les está hablando y que en definitiva dice relación con las distintas fases que tiene le puse algunos nombres del tratamiento que han recibido los jueces pero fundamentalmente está centrado de una u otra parte aquí hay una mirada final o sea hacia dónde vamos a llegar tenemos el inicio de la investigación tenemos un sumario tenemos un plenario en algunos países todavía coexiste y fíjense ustedes que quiero hacerles presente algo curioso no hace muchos días atrás estuve en Gotemburgo en Suecia y ellos tienen sistema acusatorio del año 2002 yo la verdad es que me quedé sorprendido me quedé sorprendido porque estuve conversando con el fiscal de Gotemburgo y resulta que el fiscal me planteaba me decía que no conocían y es un sistema acusatorio mixto no es un sistema acusatorio depurado es muy particular de tal manera que nosotros podemos decir también que no somos los únicos que hemos enfrentado la instauración de los sistemas acusatorios sino que también hay países muy desarrollados o desarrollados no sé que en definitiva también lo están enfrentando y lo están asumiendo recién bueno el auto de procesamiento el cierre de la investigación que trabajo que es hecho todo por el juez hay un plenario donde recién donde recién se presenta la prueba y donde recién tiene acceso a la información recién en ese minuto del sistema inquisitivo tiene acceso o al menos tenía el imputado para los efectos de poder defenderse o sea que hay una etapa hay una etapa o tránsito o evolución anterior en la línea divisoria en que sencillamente no sabía respecto de lo que se lo estaba investigando o respecto de lo que se lo estaba y esa era una de las fuentes de gran corrupción y lo puedo decir lo puedo decir derechamente por mi país ¿por qué? porque mientras mayormente mantengo los secretos de la información es más cara es muchísimo más cara todo se encarece pasa lo mismo en las cárceles pasa lo mismo en otros lugares donde en definitiva ¿no es cierto? lo que es más secreto es más caro ¿no es cierto? y hay sistemas intermedios que manejan ¿no es cierto? y mueven este sistema el probatorio finalmente el cierre y llegamos a la sentencia llegamos a la sentencia que es material ¿no? y de estos grandes cartapacios yo recuerdo haber dictado sentencia de causas que habían por el tema de competencia habían recorrido todo el territorio y tenían 70 tomos imagínense ustedes donde yo estaba trabajando tres meses para poder hacer esta reconstrucción histórica y la había leído después de 15 años habían 100 delitos habían como 200 imputados ¿no es cierto? y habían delitos que habían prescritos en el camino entonces tenía entre que compulsaba partes de los expedientes imagínense ustedes la pérdida de tiempo pero bueno sigamos evolucionando veamos que qué cambios nos ofrece el sistema acusatorio bueno el sistema acusatorio fundamentalmente dice relación con la creación de la figura de un juez que está dedicado ¿no es cierto? a la instrucción o al control de las garantías fundamentales y a la instrucción a la vez en Chile da la particularidad que el juez de garantía además es control de la ejecución de la sentencia o sea controla todo lo que es como un juez de vigilancia penitenciaria y el tribunal del juicio oral la garantía fundamentalmente dice relación en que el juez de garantía es unipersonal y es un tribunal colegiado el tribunal oral y eso dice relación también con la disminución de toda la carga recursal no podemos dejar de recordar que uno de los graves problemas que existen en los sistemas o en los modelos de resolución de conflictos penales es la recarga recursal o sea si todo lo revisan los tribunales superiores es imposible avanzar yo recuerdo que a veces en mi caso cuando estaba en el sistema inquisitivo bajaban causas después de 10 años en los cuales venían con instrucciones el juez de la causa dictará sentencia 15 días y uno recibía 20 tomos ¿no es cierto? para los efectos y no era lo único que tenía bueno esto el sistema acusatorio elimina todo eso en el cual yo en una mañana en 20 audiencias puedo dictar 15 sentencias que quedan en estado de cumplirse y si hay alguna sentencia compleja a lo mejor puedo diferir entonces de una u otra forma la lectura es la misma pero la capacidad de eficiencia ¿no es cierto? dentro de la lógica del sistema acusatorio ¿no es cierto? juega un rol importante en lo que dice relación con la mora judicial y con esa sensación de impunidad a pesar de que igual esta velocidad muchas veces también hay que saberla centrar porque parece que fuera más cantidad que calidad pero eso el mismo sistema va ayudando a resolverlo bueno sigamos inicio de la investigación hay una audiencia de formalización esta audiencia de formalización fundamentalmente se habla de formulación de cargos pero es garantista es para que el imputado conozca por qué simplemente está siendo investigado pero se autoriza a solicitar medidas cautelares posteriormente viene el cierre de la investigación y ¿no es cierto? se inicia el proceso de acusación se dicta la audiencia de preparación del juicio oral donde en definitiva se filtran todos los insumos que van a llegar al juicio oral imagínense ustedes si lo comparamos con el sistema inquisitivo donde no se filtraba absolutamente nada donde entraba absolutamente todo es como un embudo ¿no es cierto? donde la boca ancha o la más grande está al principio y el filtro está al final ahora es a la inversa el filtro es al principio el auto de apertura y finalmente ¿no es cierto? se cita la citación a juicio que es importante y la sentencia la sentencia que es la reconstrucción formal no es la reconstrucción material o sea ya no me interesa el documento sino que me interesa la forma en como yo introduzco la prueba a través de lo que es el sistema libre y en definitiva eso también da mayores garantías porque todas las podemos percibir el juez el tribunal las percibe directamente a través de sus propios sentidos ¿no es cierto? esos filtros especiales concentrados para los efectos y a disposición del juez para los efectos ¿no es cierto? de que haya una resolución de calidad independiente de que sea una pieza jurídica o no pero hay una resolución de calidad que contiene todos los insumos necesarios pero sigamos avanzando perdón sigamos avanzando llegamos a la meta veamos y hagamos una revisión de la de la tutela judicial efectiva está consagrada y vamos a ver después vamos a revisar ya nos vamos al plano internacional vamos a ir topándonos un poco con el plano internacional es un derecho humano necesariamente y a la vez una garantía constitucional nosotros hemos reconocido tratados internacionales y fundamentalmente está relacionada con la obligación principal de que tenga que ser respetada sin ecuanón y en qué consiste veamos en algo tan simple como es el acceso a la jurisdicción o sea a la posibilidad de que yo tenga derecho a recurrir a un tribunal simplemente cuando se ve conculcado ¿no es cierto? alguna garantía la obtención de una decisión justa y razonable también está denominado en tratados internacionales y por supuesto al recurso efectivo pero yo aquí le llamo de una manera muy particular no al derecho recursal abusivo ¿no es cierto? que entraba el procedimiento y aquí hay una serie simplemente lo cité porque entiendo que ustedes los conocen la declaración universal de derechos del hombre la declaración americana el pacto internacional de derechos civiles y políticos donde se menciona y donde se introduce como herramienta de trabajo y la convención americana en los artículos que se señalan que también son herramientas e instrumentos con los cuales tenemos los jueces la obligación de trabajar asimismo también podemos decir ¿qué estamos englobando con esto? estamos englobando por una parte no solamente la competencia mirada desde la perspectiva jurisdiccional sino que inclusive administrativa ¿y por qué esta gran ocupación? porque todavía en nuestra cultura legal existen resabios de aquellos sistemas o tribunales especiales donde se resuelven algunas cosillas por ahí disculpen que se los diga como ocurre en Chile porque hace muy poco se crearon los tribunales los tribunales tributarios ¿no es cierto? y aduaneros porque antes era resuelto por el director del servicio de impuestos internos sin una forma de juicio cualquier problema que se presentara y también en el ámbito privado y el ámbito extraestatal pero no me quiero detener acá sí quiero hacer una reflexión y es en el fondo esta mirada omnicomprensiva y fundamentalmente lo que dice relación con el derecho penal del siglo XXI por una parte lo que propendemos es a la seguridad ciudadana o sea a establecer una plataforma de garantías a la comunidad en todo ámbito yo le llamo como una especie de seguridad global y que está contemplada en lo que se llama dentro de la seguridad integral o sea partimos por el área de la seguridad pública y llegamos hasta el área de la seguridad privada hasta la seguridad de instalaciones estoy hablando de cosas muy específicas dentro del ámbito de la seguridad privada o sea todos los ámbitos en definitiva los cubre y por otra parte una de las de las grandes ocupaciones del derecho penal del siglo XXI y no solamente lo dicen uno sino que muchísimos tratadistas inclusive norteamericanos es la mejorar la calidad de vida de los ciudadanos como yo busco metodología y herramientas para los efectos de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y aquí es donde nosotros tenemos que detenernos porque es el leitmotiv de nuestro trabajo de este fin de semana por una parte el embajador ya lo señaló los tribunales de tratamiento de droga no son la única herramienta para trabajar en esta línea pero sí yo diría que son la punta de lanza que van abriendo en este caso los paradigmas los esquemas mentales sin vulnerar los valores institucionales y los valores comunitarios para los efectos de que vamos construyendo esta plataforma y mejorar la calidad de vida por otra parte y esto lo quiero decir desde la perspectiva emocional ¿por qué no señalarlo? el abandonar la ilusión de vivir una vida personal particular pensando primero en mí mismo y no pensando en la humanidad y ¿por qué no ir a los encuentros de los dolores humanos para aliviarlo y crear vidas fructíferas de amor y conocimiento? que es un poco lo que se hace con los tribunales de tratamiento de droga jueces sensibles fiscales sensibles defensores sensibles duplas psicosociales o proveedores de tratamiento sensibles el mundo de salud unido con el mundo judicial para los efectos de buscar una solución vamos revisando rápidamente qué tenemos dentro de las estrategias elegimos elegimos dos caminos ya lo vimos elegimos la reingeniería procesal por una parte o el mejoramiento continuo ustedes saben lo que es mejor de lo que yo he visto creo que la reingeniería procesal es una apuesta a largo plazo y los frutos quizás no se vean en un corto plazo pero es el esfuerzo que permite la continuidad y la sustentabilidad de un modelo acusatorio el mejoramiento continuo implica dejar un poco de lo que tengo y asumir algunos valores algunos principios del sistema acusatorio pero por una parte también significa mantener lo que tengo y no construir sino que muchas veces deconstruir con estos temores es de ustedes la decisión entiendo yo porque hay autoridades que tienen voluntad política y que en definitiva ¿no es cierto? pueden articular normas y pueden por una parte construir el modelo más adecuado ahora yo no creo que existe un modelo acusatorio específico y se lo digo abiertamente para ser implementado en una nación en un estado predeterminado yo creo que hay que construirlo y es precisamente lo que hemos hecho con los TTD con los TTA con los TSJ con los PTDJ que ha sido llevar distintas visiones para los efectos de que ustedes aprendan a construir su propio modelo no creo en la imposición de modelos exitosos y que en definitiva obedecen a transiciones distintas a culturas distintas y a modelos distintos y que el país no los puede asimilar además porque tiene también una cultura distinta por otra parte quiero decir ya lo he repetido creo que creo que ya estamos ya hemos repetido la mayor parte de las palabras que se señalan en esta lámina veamos que otra cosa que otra cosa es importante veamos el trabajo a nivel superestatal es fundamental y me da gusto ver esta audiencia es fundamental el que la voluntad política esté presente en las decisiones o sea que aquellas personas ¿no es cierto? que detentan la representación del poder ejecutivo y del poder judicial se encuentren presentes y magnifiquen y ratifiquen en su legislación o en su política la creación de estos tribunales para los efectos de que tengan sustentabilidad por otra parte también es importante y me tengo que preguntar ¿modifico la ley o trabajo con lo que tengo? ustedes tienen la respuesta yo la verdad es que todas las participaciones que he tenido de capacitación en los distintos países siempre les he dicho y he aprendido a respetar en ese sentido ustedes son los que tienen la respuesta ustedes van a ver si partimos de un plan piloto a una política pública o simplemente partimos desde una ley hacia una política pública o a la inversa simplemente partimos con una política pública que se transforma en un plan piloto y posteriormente se plasma en una ley de reconocimiento ciudadano y con la cual yo puedo construir esta esfera de solución del conflicto pero creo que lo ideal y quiero decirlo es la mezcla entre lo que se llama las herramientas o el uso de las herramientas y la metodología por una parte yo voy a utilizar en el ámbito ya derechamente de los tribunales de tratamiento de droga cualquier herramienta me explico la justicia terapéutica pero tengo necesariamente que volver a los principios y cuáles son los principios nosotros ustedes conocen que se discute entre 10 y 12 principios y no me voy a detener en eso pero fundamentalmente dice relación con aspectos como trabajo en equipo la unión del mundo de salud y el mundo judicial el contacto con el imputado y por otra parte lo que dice relación con la evaluación de resultados o de impacto que en el fondo es demostrarle a las autoridades que el dinero que se está invirtiendo es mucho más rentable no solo desde la perspectiva económica sino que también desde la perspectiva social porque en definitiva como bien decía el embajador de Estados Unidos y muy claramente decía que por cada dólar que se invierta hay un retorno de 3 dólares 36 centavos bueno yo creo que hay una escala que va entre los 2 y los 12 dólares donde es más efectivo pero en definitiva el Estado tiene una doble respuesta por parte en ese sentido de la comunidad y dos visiones que fundamentalmente dicen relación con lo económico y con la rentabilidad social asimismo también no solo desde esta perspectiva vamos construyendo vamos construyendo un modelo acusatorio ideal sino que además perdón vamos pasando vamos revisemos esta lámina que fundamentalmente dice relación hay pasos y yo por favor no puedo dejar de detenerme que son fundamentales para los efectos de comprender cómo funcionan los tribunales de tratamiento de adicciones o TTD que nunca ustedes cuando construyan un tribunal de tratamiento de drogas dejen de mirar los principios que inspiran el sistema porque son los ejes centrales que a ustedes les van a permitir volver a corregir los errores que se cometan qué es lo que qué es lo que me permite a mí o qué brújula me permite a mí mantener este nivel de alcance y este nivel de corrección para los efectos de evitar que mi tribunal de tratamiento de drogas no cumpla la visión la misión o la filosofía que yo he querido implementarle puede ser cualquiera y puede ser dentro de un país yo diría utilizado con una lógica distinta bajo una razonabilidad distinta pero en definitiva son ejes centrales respecto de los cuales ustedes no se pueden apartar primero que nada también es importante destacar que si bien es cierto estamos partiendo de la base de que la CICADOE está ofreciendo una asesoría técnica derechamente para los países que quieren instaurar un tribunal de tratamiento de drogas o implementarlo también ustedes tienen una corresponsabilidad y en lo que dice relación con la mantención de un presupuesto para los efectos de expandir los tribunales de tratamiento de drogas o sea no solamente nos podemos quedar con un plan piloto dos planes pilotos o tres planes pilotos sino que también por un tema de igualdad ante la ley y sobre todo por el ámbito de la tutela judicial efectiva y el debido proceso nosotros debemos necesariamente extender los tribunales de tratamiento de drogas cuesta muchísimo y los chilenos o chilenas que están aquí presentes lo saben porque a veces hay que escribir con sangre la continuidad de los tribunales de tratamiento de drogas y la expansión pero necesariamente ustedes ustedes van a ser los baluartes de sus países y los que en definitiva van a poder construir los mejores tribunales de tratamiento de drogas que puedan existir aquí hay algunos aspectos que ya los hemos revisado y que no quiero ser reiterativos simplemente a modo de de recuerdo y que ya lo hemos dicho y vamos a revisar ya para ir cerrando con las conclusiones algunos momentos que que quiero compartir con ustedes que para mí han sido importantes este es uno de los primeros egresados de mi programa uno de los primeros egresados de mi programa y que fue fue una etapa bastante complicada conflictiva y que por otra parte costó muchísimo el terminar este proceso de rehabilitación pero ahora se encuentra recuperado es un comerciante exitoso no quiero revelar su nombre es una persona que además ha mejorado sus vínculos con su familia ha reestructurado su familia y precisamente es todo ser que nosotros queremos ver o lo que deseamos para nuestros hijos algunos aspectos de la justicia terapéutica elementos mínimos son láminas que ya hemos revisado que simplemente las traigo también esto lo hemos revisado en general la mayoría de lo que hemos revisado vamos vamos a hacer vamos a hacer un vamos a hacer un resumen de conclusiones en tres áreas vamos a revisar un normativo vamos a revisar el resumen en lo que dice relación con lo social y con lo biopsicosocial para terminar en lo normativo necesariamente estamos entrando al ser humano como destinatario central del poder de decidir es curioso esto esto yo creo que debiera estar escrito en piedra nosotros siempre decimos que los los pilotos los planes pilotos de TTV no están inscritos en piedra y es cierto pero esto si debiera estar escrito en piedra porque eso es lo que en el fondo la capacidad de respuesta que yo tengo políticamente hacia los conciudadanos la tutela judicial efectiva ya lo señalé lo que dice yo creo que es lo que da eficiencia lo que da certeza de lo que se está resolviendo en el poder judicial la equidad procesal que es algo que recién se está mencionando que la está trabajando de la justicia terapéutica y que fundamentalmente no dice relación no dice relación dice relación con algo quizás un poco revolucionario habla un poco de las prácticas terapéuticas antiterapéuticas de los agentes judiciales de los agentes sanitarios habla también de quién está en mejores condiciones de probar quién está en mejores condiciones de ofrecer dentro de un proceso judicial no quiero adentrarme más porque hay grandes discusiones y finalmente dentro del ámbito normativo es lo que dice relación con la calidad de la información que yo tengo que tener para los efectos de resolver y yo no estoy resolviendo no es cierto o no estoy dictando una resolución para resolver el conflicto que al final puede ser positivo no es cierto si es que absuelvo para el imputado si lo condeno va a ser negativo o va a ser negativo para todo inclusive para la sociedad con esa visión material o histórica mediática muchas veces pero aquí lo que estoy haciendo es que estoy trabajando en forma estoy haciendo un trabajo con distintos enfoques en forma preventiva en forma paralela y además estoy reconstruyendo espacios que no son definitivos y que le van a permitir a este imputado no es cierto esta integración social de lo que vamos a hablar latamente porque hay preparado un panel para ello y el cambio de paradigma de la reconstrucción material a la reconstrucción formal y fíjense ustedes que aunque sea sistema mixto como ya lo hemos señalado igual hay reconstrucción formal en los TTD sin embargo para la resolución del conflicto penal sigue siendo material y es formal porque precisamente estoy utilizando toda la metodología y todas las herramientas me toca después la exposición de un flujograma donde se los voy a demostrar con hechos concretos y cómo se trabaja y cómo yo vuelvo a los principios cómo administro los principios cómo los reutilizo con las herramientas y cómo voy encontrando respuestas con la justicia terapéutica con la justicia restaurativa con la mediación penal puedo utilizar todas las herramientas que están al alcance y que nuestro derecho dispone en el ámbito social tenemos la coexistencia de principios que avalan la dignidad de la persona la humanización del derecho qué palabrota qué palabrota disculpen la humanización del derecho la justicia terapéutica potencia la rentabilidad social nuevas puertas para intercomunicar la justicia con otra ciencia estos espacios terapéuticos facilitan y mejoran la capacidad de respuesta del Estado claro que la mejoran y la facilitan la capacidad de respuesta del Estado y fíjense ustedes que no directamente por el Estado porque el Estado ya si bien es cierto invierte pero invierte en equipos de calidad invierte en profesionales de calidad para que resuelvan los problemas o sea ya deja de ser una ocupación del Estado cuando en definitiva queda entregado a estos estamentos multidisciplinares que son el poder judicial que son quienes proveen el tratamiento quienes articulan ¿no es cierto? además generan responsabilización compartida vertical y horizontal esto es curioso pero esta relación compartida entre la verticalidad y la horizontalidad fundamentalmente hizo relación con que se va entregando la resolución del conflicto al equipo y se va perdiendo de norte esta ocupación del ejecutivo o político pero en aras de mejorar ¿no es cierto? las condiciones de vida de los ciudadanos con los que yo convivo a diario estas nuevas herramientas por supuesto que hacen más eficiente la función judicial y no la hacen solamente desde la perspectiva de la eficiencia material ¿no es cierto? saquémonos los esquemas mentales pensamos los paradigmas y por y quiero señalar lo que no es menor y que fundamentalmente dice relación con la juridimetría judicial es una palabra rara y es una palabra que no existe a lo mejor en el diccionario todavía pero que fundamentalmente dice relación a que el poder judicial tiene la obligación tiene la obligación de demostrar que se está invirtiendo en un poder judicial eficiente efectivo y que tiene una capacidad de respuesta para la comunidad y que no simplemente se está sirviendo de ese poder o de esa autoridad que es la diferencia que existe entre autoridad y autoritas que es la autoridad ganada yo creo que los jueces tenemos una corresponsabilidad enorme en toda su estructura también no es menor lo que son las competencias profesionales y el desarrollo de estas competencias profesionales pero no me quiero detener solo en eso sino que además quiero terminar con algo que es fundamental y que dice relación con lo bio con lo bio psicosocial esta mirada ya tan repetida multifactorial multidimensional de cooperación este trabajo en equipo de asociación en la cual la verticalidad y la horizontalidad dice relación con reuniones previas o con algún instrumento previo el cual permita tanto al mundo de salud como al mundo judicial estar debidamente informado con un lenguaje bilingüe en el cual se entienden mutuamente en aras de buscar soluciones a este problema y que es un problema porque es un problema multidimensional o multifactorial porque es un problema que tiene distintas dimensiones y que el juez como líder del equipo en el contacto día a día con el imputado va a tener que construir y reconstruir formas de comunicarse para los efectos de facilitar este entendimiento y la procura finalmente de la rehabilitación el equipo se compromete a erradicar las prácticas antiterapéuticas ¿qué son prácticas antiterapéuticas? resuelvo porque soy juez y porque yo lo digo y porque yo tengo la razón hay muchas resoluciones antaño que yo me acuerdo se confirma la resolución apelada ¿no es cierto? y no se dice absolutamente nada o sea ni siquiera hay una consignación o al menos algún alcance en el cual uno diga se confirma por esto o por esto otro que es la fundamentación y la razón dentro del derecho yo creo que los griegos construyeron un espacio construyeron un espacio mágico el cual nosotros hemos invisibilizado con la historia ¿no es cierto? donde hay acción donde hay debate donde hay política en fin y para terminar porque veo que ya me están anunciando que se va acabando el tiempo en definitiva vamos ya ya estamos terminando aquí hay una definición que yo no creo que exista otra más completa que es la que ha señalado Bruce Binnick fundamentalmente dice relación con las funciones del juez que es lo que tiene que hacer yo creo que aquí está todo no me atrevería a decir que que hay alguna mejor o peor aquí estoy con mi amigo Rogelio Flores a quien ustedes lo conocen magistrado de California de Santa Bárbara quien también es un prócer de los tribunales yo no digo que soy prócer yo creo que me falta mucho siquiera para decir no es cierto que he sido algún ejecutor meridianamente regular pero Rogelio ya lleva muchos años y él también les va a poder decir muchas cosas importantes de los TTD aquí está parte de mi equipo de trabajo está por ahí Renato quien está presente también está el fiscal con el que trabajábamos en fin son recuerdos la última frase ya para ir terminando creo que el mundo no lo manejan los que tienen razón sino los que pueden convencer a los demás que tienen razón y por eso es que hemos hablado no es cierto en dos o tres dimensiones y por último Jaime Faría que yo lo confundí con fiscal cuando me fue a saludar antes de este almuerzo Jaime Faría es un imputado que terminó el año 2008 su programa que ingresó a una de las mejores universidades a la Universidad de Santiago y que hace poco terminó su carrera de técnico en rehabilitación y fíjense ustedes que Jaime tomó la segunda decisión importante de su vida la primera fue ingresar a los TTD y la segunda fue decidir que cuando estaba bajando sus notas en la universidad en su último semestre era más importante terminar la carrera que trabajar ¿por qué? porque tenía estaba a cargo de 17 imputados en rehabilitación en la Fundación La Esperanza y él decidió terminar los estudios porque miró hacia el futuro ¿no es cierto? no miró a corta distancia simplemente que era lo que hacía cuando él hay una entrevista por ahí que está o que se va a subir en la página que yo le hice a Jaime él ya se acabó su corta vista él ya puede mirar hacia adelante y puede levantar la cabeza con orgullo en definitiva bueno estos son por los seres al final con los que uno trabaja son las personas bueno ahí está hay una fiscal está la coordinadora del programa Stephanie Travesani que es la asistente social que es parte de la dupla psicosocial y la verdad es que yo estaba mudo yo estuve mudo a pesar de que me cuesta poco no hablar pero yo estuve mudo todo el almuerzo en realidad porque estaba sumamente emocionado con lo que estaba pasando bueno la verdad es que les agradezco mucho que me hayan escuchado y por otra parte también quiero invitarlos un poco a hacer una reflexión en que las organizaciones que ven los conflictos como oportunidades y lo saben resolver destacan por su fuerte capacidad de innovación y éxito yo creo que los tribunales son parte solo de eso no son parte solo de eso sino que de mucho más los tribunales de tratamiento de drogas muchas gracias muchas gracias juez Alberto Amiot ahora vamos a pasar a un descanso para el café les digo una cuestión cuando he tenido el lujo de ver sesiones como esta me he encontrado con los rostros de ustedes cuando vienen del ámbito de la salud y empiezan a escuchar algunos de los debates que son totalmente legales ese es el que viene justo después pero no se preocupen que hay una venganza después porque el ámbito de salud lo vamos a cubrir después y la integración social pero para aquellos que vienen del ámbito de la salud hay cookies con azúcar que les va a hacer falta para después 15 minutos y volvemos a la sala si no nos importa muchas gracias muchas gracias 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 Gracias.